Pasaporte sanitario, en realidad el 1 de enero empezó a regir el pasaporte sanitario, pero a partir de hoy empiezan otras exigencias para las agencias de viajes. ¿Así? Sí, a la información de los pasajeros y algunas cuestiones más, aparentemente se quiere tener más, no sé, información en cuanto a las formas, a las identidades de la gente que viaja ante la posibilidad de un brote de COVID. Vamos a preguntarle a Jorge Aguirre, que él tiene agencia de viajes, a ver estas nuevas disposiciones, si son a nivel local, si son a nivel nacional, en qué cambia la posibilidad de viajar ahora. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo están, chicos? Buen día a todos. Bien, feliz año para vos también. Bueno, se ha convertido en una constante esto de ir siguiendo el minuto a minuto con las nuevas disposiciones y exigencias que hay para que la gente pueda viajar. Leí que ahora tienen que informar la lista de pasajeros. ¿Esto cómo es, Jorge? Sí, la información que tenemos que dar son los pasajeros. En el caso de las agencias, la gran mayoría de las correntinas somos las que hacemos turismo emisivo, o sea, correntinos que salen a vacacionar a distintos lugares del país por agencia. Después tenés la gran mayoría de correntinos que toma por su cuenta que eso nosotros no lo sabemos, que va por su cuenta, se tomó un avión o se compró por una página determinada algún hotel, algún destino X, ya sea en Argentina o en el exterior, que eso muchas veces por agencia no hay, digamos. Y en el caso de turismo receptivo, que es la gente que viene a Corrientes a pasar sus vacaciones, no viene por agencia, casi te diría, en Corrientes, por lo menos por agencia, en un 100%. Entonces, a ver, Jorge, primero este requisito es informar la gente que entra a la provincia, en contingentes, por ahí sería. Claro, si tiene que informar una agencia, tendría que ser la agencia de donde viene esa gente, o sea, a ver, cuando era la época de Carnaval o Chamamé, por ejemplo, era muy común ver colectivos paraguayos en el Hotel Guaraní, que venían a disfrutar de esos eventos, ¿viste? Chamamé o Carnaval, y se alojaban ahí. Era muy común verlos siempre parando dos o tres colectivos, pero cuando era una fecha determinada, digamos. Entonces, el requisito sería para que esas agencias informen a Salud Pública todo el listado de gente que entra a la provincia. Claro, pero es más fácil a veces ir al hotel, a la recepción, y decir, a ver, ¿quién vino? Sí, trajo esta gente, y ahí les pasan el dato, pero, a ver, es muy complicado que sea por agencia, digamos. Por agencia local, vos nos recibís como agencia, porque en este caso hay corrientes, en otros lugares del país sí ocurre, porque se dedican al turismo receptivo lugares muy característicos, como Carlos Paz, Maribel Plata, Salta, claro, pero corrientes, yo te diría casi con exactitud, que es 0% de agencias que hacen este tipo de trabajo. Y cambiando de tema, ¿cómo está la temporada? Empezamos el nuevo año, Argentina, bueno, explotó con el tema de los casos ahora, no solo Argentina, también los países limítrofes están muy preocupados. ¿Ha modificado los requisitos para entrar y salir del país esto? Y la gente sigue teniendo miedo, no solamente para el exterior, sino también para el turismo local. Para el exterior, sí, lo que se volvió, digamos, los precios, los precios para viajar al exterior se volvieron bastante elevados, uno por el tema cambiario y aparte por las restricciones que cada día Argentina pone más hacia las personas. Por ejemplo, a nosotros los del norte nos conviene mucho más salir por Asunción que ir por Paraguay, perdón, que por Ezeiza, o por otros lugares de Argentina, al exterior, ya que los impuestos que vos tenés en Paraguay son muchos menores que saliendo por Argentina, y ahora empezó el país argentino a restringir, a ver, a restringir la venta desde acá, que vos puedas comprar, por ejemplo, pagando en pesos saliendo de Asunción. Directamente no te ofrece ninguna página saliendo de Asunción, y cuando te ofrece saliendo de Asunción, tiene que ser con billete de dólar. Y ahí prácticamente la gente como que hace un paso atrás. Eso en el caso del exterior. En el caso del turismo argentino, lo que ve la gente son los programas de televisión de Buenos Aires que usualmente hacen temporada y van hacia esas playas, y al ver esa cantidad de gente y ver cómo el virus, digamos, está creciendo, es como que la gente le para un poco a decir nuevamente, esperemos, ¿entendés? Claro. O sea, esa cosa que te hacen tener, lo que pasó con el virus ni bien salió. De los medios, ¿viste?, informar de una manera y después decirte, no sé, por ejemplo, ahora Omicron. No, había sido que Omicron no es tan fuerte, es un cagarra leve, y claro, al tener la vacuna no es lo mismo que no tener la vacuna que, o sea, se compara con una, con algo totalmente distinto, pero eso crea un temor, y ese temor que se crea o esa información rara que hay, no te digo que es buena ni mala, sino alguna información que se da a que la gente tenga miedo. Jorge, buen día. Y hay personas que, imagino, habrán comprado con cierta anticipación, ¿no?, algunos viajes en tu agencia, y hay gente que, por ejemplo, devolvió o no, y dice, mira, ante esta situación yo, la verdad, no quiero este viaje, no sé cuánto será el reintegro, si hay un porcentaje, qué sé yo, pero hay gente que dio marcha atrás, que ya compró y dio marcha atrás, ¿o no? Y están con ese temor, por ejemplo, justamente lo que acabas de decir con Carlos Paz. Se darán cuenta ustedes que en esta última, después del Navidad, o a partir del 20, se empezó a hablar mucho de Córdoba, de la cantidad de contagiados que hay en Córdoba, y uno de los destinos más elegidos por los argentinos es Carlos Paz. Y tengo pasajeros, sí, que me decían, mira, yo tengo mi salida ahora el 7 de enero, Jorge, por favor, ¿cómo sería en este caso? ¿No podés devolver la plata? Y es complicado, en el sentido de que al hotelero vos tenés que decirle, en contingente, por ejemplo, de 50 personas, tenés que decirle, mira, el pasajero está con miedo, y el tipo del hotelero ya dejó de vender esa semana. Claro, claro, sí, o sea... Entonces pierde el tipo diciendo, escúchame, yo te guardé para vuelo del hotel, desde el noviembre que me compraste, yo no le puedo vender a nadie, yo te tengo que detener un porcentaje. Sí, te puedo reprogramar sin costo. Y el tema de, Jorge, el tema de los seguros, COVID, de los aislamientos, porque no sé si escuchaste lo que estaba pasando en Bariloche con estudiantes que fueron de viaje egresados y tuvieron que quedar aislados. ¿Quién se hace cargo en el caso de que vos, por ejemplo, tengas un paquete comprado y te tengas que quedar, no sé, cinco días más por haber sido contacto de un positivo y te tengas que quedar aislado sin moverte? Y usualmente ahora, en lo nuevo de los seguros médicos, ya te dan el seguro COVID incluido. ¿Y eso cubre la hotelería? O sea, porque vos por ahí no tenés ningún síntoma, no estás como para ir a un hospital. Te cubre hasta ciertos montos. Depende de lo que vos contrataste. El seguro usualmente te pasa cuando vos viajás al exterior y tenés una tarjeta de crédito determinada. Cuando vos salís al exterior, por ejemplo, antes vos tenías que avisar a tu tarjeta de crédito, hoy no lo tenés que hacer más. Es automático porque la tarjeta ya detecta que está afuera del país y ya directamente estás cubierto. Pero el seguro te cubre con un cierto monto. ¿Vos te asegurás por X cantidad de dinero, digamos? Por X cantidad de dinero, por X cantidad de días, por X cantidad de medicamentos, por X cantidad de noches de hotel. Si llega a ser mayor a eso, sí, ya tenés que pagar la diferencia. Pero nosotros le ofrecemos la diferencia a los que tienen tarjeta, por ejemplo, de hacer un upgrade. O sea, subir de esa categoría por un importe mínimo de que vos puedas, tu seguro que vos ya tenías garantizado, lo puedas pagar y subir, por ejemplo, por el doble de estadía, por el doble de medicamentos, por el doble de internación. Inclusive, hay una posibilidad de, en el caso de cancelaciones, te cubren el monto del pasaje por reprogramación. O sea, está, digamos... Ay, Errame. Pero poniéndolo en números concretos. A ver, Jorge, una persona... Te pongo individualmente, para no ser grupo familiar, con... Dame varios ejemplos. ¿Un viaje a Europa, cuánto te cuesta o cómo sería un seguro COVID para viajarnos a España? ¿Cuánto sería un seguro COVID para viajar a Brasil y para moverte en Argentina? ¿Los costos de cuánto estamos hablando? Si tenés más o menos los números. Sí, el monto, usualmente, las tarjetas te la ponen en dólares. Por ejemplo, hay varios casos. Por ejemplo, si en el destino se detecta un caso positivo. El pasajero y su contacto de entrecho tienen la cobertura médica por 500 dólares. Ajá. Eso multiplicado por la plata oficial, si estás en el destino o si estás en Argentina o si estás en Brasil, se multiplica por reales. Claro. Comienza a correr la cobertura desde el día que los pasajeros dan positivo. Alojamiento por siete noches. Ajá. ¿Sí? Eso es lo que te cubre, digamos, con el hotel con desayuno o media pensión, según la reserva que los pasajeros tengan. Después tienen otros montos, digamos, que van subiendo según el tipo de cobertura. Y también tenés lo que es la parte de hospitalización que descubren hasta 40 mil dólares. Imagínate ese paquete, ¿no? Que sería un medio recomendado. Siete días de extensión de alojamiento, 500 dólares de medicamento y demás y hasta 40 mil de internación. ¿Cuánto vos tenés que pagar ese seguro? ¿Cuánto te sale a vos contratarlo? No, y eso seguro a nosotros nos salen, por ejemplo, 5 dólares por día o una cosa así. Pero ¿y lo paga la agencia y te lo traslada a vos o vos no tenés que contratar aparte? La agencia ya le cubre dentro del paquete cuando compra. Ah, ok. O sea que cuando vas por agencia, la agencia se encarga de todo lo que te va con el seguro. O sea, lo que pasa con los paquetes, usualmente la agencia prefiere ya tener esto incluido y no tener problemas después, porque igual la agencia se tiene que hacer cargo de ese pasajero que tenga ese problema. O sea, no es que lo deje abandonado. Digamos que el virus te deja aislado, pero nosotros tenemos que tener un contacto y tener una solución. Todo este tipo de cosas se fueron agregando con el tiempo. Acordate que no existía el seguro COVID. Esto es como el seguro del auto, cuando vos decís pagás y todo el mundo protesta por el alto seguro que pagás, pero cuando te pasas algo en el auto te vas a dar cuenta para qué servía lo que pagás. En este tipo de casos también, las agencias, las coberturas, digamos, de asistencias médicas, fueron viendo que esto tenían que tenerlo. Y hoy lo tienen todos los viajes. Hoy lo tienen todos los viajes. Es más, las compañías aéreas, antes que vos compres, ya te ofrecen de que vos tengas tanta cantidad de cambios, tanta cantidad de porcentaje, te reconocen. Porque si no, ¿qué pasaba? Nadie compraba. Y no. No, porque claro, fue el tema de los varados. Más allá de que en esto influyen también las disposiciones de migraciones, pero de golpe tenés que bancar un montón de tiempo más afuera hasta que te reprogramen y no lo tenés previsto. Exacto. Entonces, cuando pasó esto al principio, digamos, de la pandemia, que quedaron varados, no existían estas políticas. Y prácticamente vos comprarte, hacer reprogramar un viaje, te salía el doble. Y eso es lo que sale, porque, por ejemplo, vos compraba un viaje y te sale 100 mil pesos para seis meses más adelante y el mismo pasaje que vos compraste una semana antes de la salida, te sale seis veces más. Por eso es que sale más caro el pasaje, digamos. No es porque te cobran o te intentan estafar, sino el precio que está vigente es la fecha que viajas, que va a ser mucho más caro a la promoción que vos compraste con seis meses de anticipación. La verdad que mucha gente tomó esos riesgos y lo ha hecho y también tiene inconveniente porque, a ver, había una promoción, por ejemplo, en compañías aéreas que vos compraba el pasaje y te daban tres cambios sin penalidad, o sea, la penalidad es de 150 dólares, por ejemplo. Después, sin multa, que la multa es otros 100 dólares, más precio nuevo. Bueno, todo eso te perdonaban y podías hacer tres cambios hasta diciembre de 2021 y comprando, por ejemplo, en el 2019 el viaje. Imagínate, era, claro, era una promoción nunca vista en la historia de la compañía aérea. y muchas personas compraron. Yo, inclusive, compré como agente de viaje, compré viaje así y amigos que le hice comprar. Y después fueron cambiando. Lo que pasa es que el problema es cuando te llega ya la vigencia total, que era, por ejemplo, hasta fin de año. Y ahora volvieron a aumentar hasta abril, mayo del año que viene, si nos cambiabas antes del 2021, pero ya con diferencia tarifaria, por ejemplo. Claro, tiene que pagar la diferencia. Jorge, como siempre, muchísimas gracias. Muy amable. A ustedes. Feliz año. Estamos en contacto. Bueno, todo lo que tiene que ver con los seguros y las cosas a tener en cuenta. Se aseguran ellos también, digo, los de la agencia, porque si no, con todo el riesgo que tienen que correr. Y es que ellos no pueden dejar un pasajero abandonado. Después verás cómo agarrar, pero todo un desafío. Bueno, tenés tantas cosas que han cambiado. 8.58. ¿Qué hacemos con los bombachones? Ahora o después de la pausa? Gracias a Dios. No sé, tenemos dos minutos.